A pesar de que esta piedra preciosa esté relacionada con las culturas orientales, los beneficios de la piedra de Jade también son conocidos por las antiguas civilizaciones como los mayas y los egipcios. Los mayas pensaban que esta piedra era sinónimo de fertilidad, de abundancia y por consiguiente de agua. Los egipcios la utilizaban para tratar problemas de salud. Sin embargo, fue la cultura china quien utilizó esta piedra más ampliamente, y que continúa a utilizarla hoy en día. Estaba considerada como una piedra divina que simbolizaba la nobleza y la inmortalidad, pero en la actualidad simboliza la sabiduría y la pureza. Es corriente ver en China y en otros países orientales estatuas talladas de Jade y colocadas en los hogares para aportar la buena fortuna, el equilibrio y el amor a la familia. De hecho muchos Budas están tallados en esta piedra. Fueron los portugueses quienes llamaron a esta piedra Jade y que la introdujeron en Europa en el siglo XVI. Veamos ahora los beneficios de esta piedra preciosa. 1. La piedra de Jade para el equilibrio espiritual. Uno de los beneficios de la piedra de Jade más conocidos es su capacidad para equilibrar las energías. Se asocia igualmente al equilibrio entre la masculinidad y la feminidad, y ayuda a estabilizar las emociones. El conocimiento de uno mismo, la estabilidad energética, y emocional son beneficios que pueden obtenerse gracias a esta piedra. Por el hecho de esta esencia de armonía y de tranquilidad, la piedra de Jade se recomienda para ayudar a superar momentos difíciles en la vida de una persona, fallecimiento, traumatismo, depresión. Gracias a la piedra de Jade se consigue aumentar la concentración y la conciencia de una persona, favoreciendo un estado de calma y de paz. 2. La piedra de Jade para el amor. La piedra de Jade está relacionada con el cuarto chakra, aquel que se conoce como el chakra del corazón, es decir que afecta directamente a todo lo que está relacionado con las emociones y sentimientos. Favorece la estabilidad emocional atrayendo y manteniendo el amor en un estado óptimo y tranquilo. Por estas cualidades esta piedra es una de las que más se ofrecen a la hora de una boda o de un compromiso, con el fin de que la unión dure en el tiempo. Además, la piedra de Jade está indicada para las mujeres que desean tener hijos o que están embarazadas y desean favorecer una gestación sana. 3. La piedra de Jade para mayor fertilidad y deseo sexual. Para favorecer las cuestiones sexuales, se puede beneficiar de la piedra de Jade colocándola en el chakra del ombligo durante 10 minutos cada día. Es necesario estar tumbado y en un entorno tranquilo para poder canalizar la energía de la piedra y transportarla hacia el cuerpo. 4. La piedra de Jade para despertar el amor y superar una ruptura. Para todo lo que tiene que ver con los aspectos amorosos y emocionales, se debe colocar la piedra sobre el chakra del corazón durante 10 minutos al día, en un estado de relajación. Si queréis olvidar o perdonar a una persona, tenéis que intentar visualizar el dolor que se resiente con la piedra sobre el chakra, y cambiar la visión que se tiene en una óptica positiva. 5. La piedra de Jade para aumentar la concentración y la sabiduría. Los aspectos mentales pueden tratarse colocando la piedra sobre el tercer ojo, durante 10 minutos cada día en posición tumbada y relajada. 6. No dudéis en tener a mano una piedra de Jade todos los días, en forma de collar, brazalete o nío con el fin de beneficiaros de todas sus virtudes en cualquier momento. 7. Diferencias entre talismán y amuleto. 8. Amuleto, es un objeto pequeño que la persona usa o lleva consigo para atraer la suerte o algún deseo específico que tenga la persona. 9. Se lo usa como colgante o se lo puede llevar encima. La persona deposita en él su confianza, sus deseos y su energía para un determinado propósito. 10. Cuanto más cerca esté del cuerpo de la persona más poderosa es su magia. Talismán, es una pieza única para un individuo único. Se suele fabricar con metales nobles o piedras preciosas. Tiene poder de atracción. El talismán de Jade se usa para la suerte, la felicidad y como protección de energías negativas o contra los enemigos. Curiosidad, la mitología china dice que el Jade proviene del esperma de un dragón seco, los mayas lo asociaban a la creación. Todos los colgantes de Jade de China traen buena suerte. Se destaca la risa colgante de Buda que se usa para la prosperidad. En el siglo XIX los ricos y famosos llegaron a obsesionarse con el Jade. Se le apodaba la piedra de los cielos o la piedra de la humildad. En el año 1997 un collar de Jade Ita fue vendido en Tristies, por casi 10 millones de dólares. Y si quieres conocer en dónde comprar el amuleto de Jade lo puedes conseguir en la página de Mercado Libre. Hemos llegado al final de mi vídeo, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este vídeo, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!